Mi propósito para este año es hacer deporte y por eso vengo a Premium Fitness. Además de utilizar las máquinas hay actividades como yoga, pilates, zumba, crossfit, así que no hay excusa para ponerte en forma. Muchas gracias por la recomendación. ¿Todavía sin planes? El territorio celebra este fin de semana San Antón y lo hará con las tradicionales hogueras. En Nijar además con una rifa, chocolate y raspado. En Monrollo encenderán esta tarde la hoguera y durante todo el fin de semana una auténtica fiesta con actividades para todas las edades. En Castel Serás presentarán mañana sus reinas de fiestas y realizarán el pregón. La hoguera se encenderá por la noche. Y en Caspe se inaugura la exposición Arte de Todos para Todos, realizada por personas con discapacidad. Estos son los actos que les esperan el fin de semana en el territorio. Disfrútenlos y sobre todo sean felices. Este 2017 es tu año. Ponte en forma en Premium Fitness.